La Secretaría de Salud del Estado recomienda no suspender la lactancia materna aun cuando la madre sea un caso positivo de COVID-19. La responsable estatal de salud perinatal de la CESA, Socorro Espinosa, explicó que a la fecha no hay evidencias que demuestren que el coronavirus se contagie de la madre al bebé a través de la leche. A través de la lactancia materna, a través de la leche, los bebés no pueden ser contagiados. Hasta ahorita no ha habido ningún estudio científico que compruebe lo contrario. La especialista señaló que la lactancia materna es buena para los bebés, ya que los protege de varias infecciones. Le ayudan mucho al bebé para evitar enfermedades por los componentes con los que la leche cuenta, por ejemplo, los nutrientes, las vitaminas. Todos esos nutrientes le ayudan al bebé que no se enfermen, más ahorita con la contingencia de vías respiratorias que están a la par. Entonces, ahorita eso, estar dando la lactancia materna, pues hace que disminuya, que el sistema inmunológico del bebé esté fuerte, sano, y que en caso de que tuviera alguna infección de vías respiratorias, pues sea leve, no sea tan grave. La forma más segura de mantener sano a su recién nacido es permanecer en una habitación diferente donde no esté el bebé. Un cuidador sano deberá cuidar al bebé y puede alimentarlo con leche materna extraída. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.